Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos nueva vez aquí en TVNCTV, un recorrido al mundo del espectáculo desde esta plataforma. Gracias por todo el apoyo que nos han brindado en estas dos semanas que tenemos trabajando con ustedes para bien de una información más completa. Tenemos noticias, noticias de lo que acontece en el mundo en el plano político, social, institucional y esta parte de espectáculo para llenar un cometido en ambas fuentes. Así es que en esta oportunidad vamos con la primera entrega de este resumen informativo de espectáculo. ¿Qué le pasa a mi familia? Este es los primeros proyectos en televisión de México, donde se puede ver a los personajes utilizando mascarillas y propiciando la sana distancia, incorporando la nueva realidad hacia la ficción. Explica Juan Osorio que esto lo está haciendo así porque quiere que el público se dé cuenta de cómo la televisión y la gente que genera contenidos están trabajando bajo estas nuevas circunstancias para seguir ofreciendo la calidad de siempre. Juan pasó días complicados tras enfermarse por COVID-19. Estoy muy afortunado porque después de la experiencia con el COVID, sí, la vi difícil, pero uno se levanta de esa, así como otros no se han podido levantar, como le pasó a varios compañeros de trabajo. Quiero transmitirle a la gente mi cariño, mi pasión por el trabajo, por el trabajo que yo hago y de esa forma hacer un contenido con el que la gente tenga una conexión. Señala que ahora está viviendo las secuelas de la enfermedad, pero le han comentado a sus médicos que en tres meses estará recuperado. Tengo una merma dentro de los pulmones para mi oxigenación. Tengo un problemita por ahí en el riñón y una pierna que me anda dando lata. El trabajo es el que lo ha ayudado a seguir adelante, dice Juan Osorio. Tras una cirugía de nueve horas en la que le implantaron ocho tornillos y dos varillas en la columna, el payaso cepillín reapareció en público. Fue a través de la cuenta de Instagram del youtuber Rey Grupero que se pudo ver cómo Ricardo González, como realmente se llama el artista, se está recuperando tras la operación. Mostrándose un poco débil, sosteniéndose de su hijo y arrastrando un poco las palabras, cepillín agradeció en un video a Rey Grupero porque le ayudó a conseguir fondos para solventar sus gastos médicos. A cambio, Ordaz le agradeció al payaso el haberle dado la mejor infancia. Sin embargo, una mala noticia ha llegado este lunes. Se informa que Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como cepillín, perdió la vida a los 75 años tras estar complicado de salud e ingresar a terapia intensiva por insuficiencia cardíaca y neumonía, según confirmó su hijo en el programa de Gustavo Adolfo Infante. En paz descanse, cepillín. Después de la disculpa de Sarah Silverman por haber criticado a París Hilton en los MTV Movie Awards 2007, en su propio podcast, París Hilton presentó un episodio especial de su podcast, Esto es París, para compartir lo sorprendida que estaba al recibirla. También confirmó que nunca recibió la carta que Silverman dijo que había enviado inmediatamente después del espectáculo, aunque cree que habría significado mucho para ella en ese momento. Tampoco buscaba ninguna disculpa al abrirse de nuevo sobre el incidente. No esperaba una disculpa, no estaba pidiendo una. Era solo mi hermana. Ya sabes, siendo muy protectora y queriendo una disculpa, dijo París Hilton, refiriéndose a su hermana Nikki. Así que, sí, me quedé muy sorprendida cuando la recibí. Cien años después que Charlie Chaplin dirigiera y protagonizara su primer largometraje, El Chico, algunas de las películas más conocidas del cine mudo están siendo restauradas para estrenarse en los cines de todo el mundo. La compañía cinematográfica francesa MK2 y el distribuidor internacional Pies of Maggi dijeron en un comunicado que se habían unido para conmemorar el centenario del artista. Las restauraciones en 2K y 4K de las películas de Chaplin a cargo de la compañía parisina incluyen los K clásicos La Quimera del Oro, Las Luces de la Ciudad, El Circo, Tiempos Modernos y El Gran Dictador. MK2 lanzará una restauración en 4K del Chico en Francia en otoño boreal. Mientras que Pies of Maggi trabajará con su red de expositores para estrenar la película y otras en alrededor de 50 países, así como colaborar con los socios de distribución de MK2. El Palacio de Buckingham dijo que está iniciando una investigación luego que un diario reportó alegatos de bullying por parte de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, hacia su personal. El diario británico The Times reportó versiones de que la duquesa despidió a dos asistentes personales e hizo que el personal se sintiera humillado. Dijo que Jackson Nauve, entonces secretario de comunicaciones de Markle, y su esposo, el príncipe Enrique, presentó una queja formal. Nauve ahora trabaja para el príncipe Guillermo, el hermano mayor de Enrique. El palacio señaló que estaba claramente muy preocupado por los señalamientos. En un comunicado comentó que su equipo de recursos humanos revisará las circunstancias descritas en el artículo y buscará hablar con los miembros actuales y antiguos de su personal. El paseador de los perros de Lady Gaga, a quien dispararon la semana pasada durante un robo en Hollywood, en el que se llevaron a dos perros Bulldog francés de la cantante, describió la violencia que sufrió y su recuperación después de estar muy cerca de la muerte en publicaciones en redes sociales. Las publicaciones de Ryan Fisher incluyen fotografías tomadas desde su cama en el hospital, donde dice todavía falta mucha sanación, pero agregó que anhela poder reunirse de nuevo con los perros. A Fisher le dieron un disparo mientras caminaba con tres perros de Lady Gaga en una calle cerca del famoso Sunset Boulevard. El Gran Combo de Puerto Rico, que por más de cinco décadas ha llevado sabor alrededor del planeta, estrenó en las plataformas digitales su nuevo sencillo, El Combo del Mundo, de la mano del compositor Provisio Claudio y el arreglista Willy Sotelo. Esta nueva canción es una mezcla que recopila el legado de la agrupación con rimas y acordes distintos del Gran Combo de Puerto Rico, donde describe una trayectoria que lleva a enmarcar el respeto a la clave musical que engalana su colección artística dirigida al fanático y al bailador. El público quiere salsa de la buena y vamos a obedecer. El ritmo y la esencia del Gran Combo siguen. Es la marca con que el mundo nos conoce. Un orgullo que desde Puerto Rico podamos ofrecerle al público alegría en medio de tantas situaciones con la pandemia que vivimos hoy, sostuvo el legendario Rafael Itier, líder del afamado grupo puertorriqueño. A inicios de 2021, la cantante y actriz Araceli Arambula dejó atónitos a sus seguidores con la publicación de sensuales fotografías demostrando que en su cumpleaños número 46 todavía está en su mejor momento. Muchos fanáticos observaron a la famosa en fotos. En el 4 de enero se dejó ver sin ninguna prenda sobre su atlético cuerpo. Estas imágenes a blanco y negro se convirtieron en tendencia en todo México con el mensaje Por un 2021 lleno de salud, abundancia y bienestar para mi Arafamilia Bella. En la publicación que cuenta con más de 300.000 likes, Arambula también añadió que su trabajo no se confunda con su vida ni tampoco el valor de las cosas con su precio, que no se crean más que nadie porque solo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y cenizas. Sofía Vergara ganó una nueva batalla en la guerra judicial que la enfrenta a su expareja Nick Loeb. Por los derechos sobre unos embriones congelados, informaron medios estadounidenses. La Corte Superior de Los Ángeles ordenó que Loeb no puede hacer uso de esos embriones sin el consentimiento explícito y por escrito de la actriz colombiana, detalló el portal Page Six. Vergara y Loeb decidieron usar el método de fecundación in vitro y congelaron embriones cuando eran pareja. Su relación sentimental comenzó en el 2010 y en el 2012 se comprometieron, pero en el 2014 rompieron y poco después comenzaron unas disputas en los juzgados por los embriones congelados que se han alargado durante años. Muchos recuerdan al actor Anthony Hopkins en su papel del temible Dr. Hannibal en la oscarizada cinta El silencio de los inocentes. También es recordado por su personaje en el reciente largometraje de Netflix, Los dos papas, aunque resulta un tanto difícil. La personalidad del actor británico no es nada parecida a la de esos y otros personajes que él ha interpretado. Hawkins es en realidad un hombre de espíritu alegre al que también le encanta hacer reír a los demás. Una enorme prueba de ello es su más reciente video publicado en su cuenta de TikTok, donde se le ve mover su cuerpo a ritmo de merengue. En el audiovisual se ve al famoso actor bailando, muy a su manera, tu sonrisa. Una de las canciones más exitosas del merenguero puertorriqueño Elvis Crespo. Para la ocasión, el intérprete británico lució un colorido atuendo conformado por una bermuda roja y una camisa estampada al estilo floral, y esto complementó su look con unas gafas oscuras. Con los brazos hacia el cielo como en señal de victoria y agradecimiento, el pastor y cantante René González regresó a su hogar. Gracias, gracias, gracias Dios, aún no ha terminado conmigo. Hoy ya estoy en casa. Agradezco a todo aquel que se unió a mi familia y la iglesia para cubrirme, publicó González en su cuenta de Facebook. Estas palabras las acompañó con un video en el cual se ve de pie al lado del auto con un andador mientras es recibido con bombas, confeti y algarabía. Él levanta los brazos. El intérprete de música sacra estuvo recluido en intensivo varios días y conectado a un ventilador en Puerto Rico, del cual fue retirado a mediados de febrero. Luego recibió terapias. Hoy ya está en casa René González. Final, amigos, de esta entrega que hemos preparado para ustedes hoy. No se olviden de seguirnos, darle a la campanita por completo, para nuevas notificaciones y seguir las transmisiones que diariamente exponemos para ustedes aquí, en TV, en CTV y martilloyclavo.com. Hasta entonces, Dios con todos. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Cada sábado a las 7 de la noche, TV en CTV y martilloyclavo.com presentan en vivo, de frente a la opinión pública, un compendio informativo de los últimos acontecimientos acaecidos en América y el mundo. Son 60 minutos con Bolívar Balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada para que no le cuenten. Te esperamos cada sábado a las 7 de la noche, hora de New York. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada como debe ser. Música 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 Gracias por ver el video.